No puedo soñar con la llegada de un príncipe azul. Hola, soy tu amiga Carla, y hoy en Telenoveleando hablaremos de la telenovela Gutierritos. Gutierritos es el nombre de la segunda telenovela producida en México por Valentín Pistén en su debut como productor en 1958 para Telesistema Mexicano y que fue transmitida de lunes a sábado a las 6.30 de la tarde por el Canal 4. Esta es la única versión que se tiene disponible, ya que la primera versión se realizó en vivo y es que en ese entonces no se contaba con el video. La telenovela, después de 56 años de haberse emitido por primera vez, será reestrenada en su versión remasterizada en HDTV Alta Definición a través del canal de Telenovelas el 6 de septiembre del 2021, con un libreto original de Estela Calderón, fue dirigida y protagonizada por el gran actor Rafael Van Kels. Como protagonista antagónica tuvo a María Teresa Rivas y como antagónico a Mauricio Garcés. Dicha telenovela cuenta la historia de un hombre débil y sin carácter de quien todos se aprovechan. Al igual que la telenovela Senda Prohibida, esta telenovela fue una producción de Colgate Palmolive. Ángel Gutiérrez es un hombre bueno, trabajador y sobre todo muy humilde que trabaja en un complejo de oficinas donde ardua y honradamente realiza su trabajo para darle todo a su esposa Rosa, quien le trata muy mal, le humilla y le desprecia por su personalidad. Los hijos de Ángel y Rosa son Julio César y Lucrecia, quienes no respetan a su padre al ver que su padre le trata como un mediocre y bueno para nada. En la oficina todo mundo se burla de Ángel, incluyendo a su jefe, el señor Martínez, quien le pone gutierritos a como le empiezan a llamar todos en la oficina. Fuera de todo, Ángel tiene la amistad y apoyo de Jorge, su único amigo. El señor Martínez le da empleo a una joven llamada Elena, tímida, callada y algo insegura, pero muy atractiva. Ángel escribe aventuras de cómo le gustaría que fuese su vida. Al mostrársela a su amigo Jorge, queda fascinado y le ayuda a que sean publicadas. Ángel no quería que supieran que las historias eran de él, así que decide publicarlas en anonimato. Las historias son un éxito y recibe muchas ofertas. Después de un tiempo, tras un malentendido, la esposa de su mejor amigo Jorge revela que es Jorge el autor de las historias. Ángel se siente traicionado. Ángel intenta decir la verdad, pero nadie le cree mientras él sufre por haber perdido a su amigo, su libro y a la mujer que ama. ¿A ti qué te parece esta historia? Nos gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy tu amiga Carla y te estaré esperando en la siguiente telenovela. ¡Gracias!